En el caso de www.tachiranius.com nos encontramos precisamente en el pasaje Cumaná con calle 15 de la ermita donde desafortunadamente una falla en el servicio de energía eléctrica ha dejado sin el servicio de abastecimiento a los vecinos de este sector. Ya suman más de 24 horas con esta falla, es una falla que se ha presentado porque hay una acumulación de alta tensión en los transformadores y esto ha impedido precisamente que se puedan distribuir las cargas. Desde estas cargas pues la acumulación de la misma ha generado la interrupción en el servicio. ¿Cómo ocurre esta interrupción? Pues la falla se presenta en los cables principales que van desde los conectores hasta los transformadores y allí es donde reside precisamente este lamentable sector. Son alrededor de unas 10, 12 manzanas de la calle 15 con pasaje Cumaná, calle 16, calles 14, 13, 14 y 12 que necesitan de la atención. Los vecinos se han reunido para respectivamente comprar el suministro eléctrico que tiene un costo en el mercado de unos 40 dólares aproximadamente para poder nuevamente tener el servicio eléctrico ya que Corpo LED en el Estado de Táchira no cuenta ni con herramientas, ni con insumos, ni con equipos, ni con repuestos solo con la mano de obra calificada de los trabajadores de quienes con mística y con mucha entrega y tesón tratan de reparar estas averías. Para www.tachiranews.com, Saeed Cárdenas